Leonel en el piano de este lado Por la mañana lo vi casi transparente Pasé mi mano sobre su rostro Pero no lo toqué Y por la tarde sabía que no lo volvería a ver Traía su corazón colgado de un borrón De noche, como dicen muchachos De noche, de noche De noche, de noche De noche, de noche De noche, de noche De noche De noche De noche De noche